este es el trabajo que andamos haciendo la receta miren andamos pintando este cielo no sé si se alcanza a ver la diferencia del color mejor de aquí si, no creo, es café, si se mira, es café, es lo que tenía esta es la diferencia, el blanco, el bato raro quiere blanco todo mas que vamos a esperar porque digo que iba a venir y que no se que pedo y que chamele ¡Gracias! ¡Gracias!